El director de la Corat TVT, José del Carmen Chabler Ruiz, dio a conocer que en poco tiempo, junto con los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, se reunirán con el gobernador Adán Augusto López Hernández, para gestionar la descentralización de la Comisión de Radio Televisión de Tabasco y Televisión Tabasqueña. El objetivo es que la Corat sea un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, promover el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, asegurar el acceso al mayor número de personas a contenidos que promuevan la integración estatal y nacional, formación educativa, cultural y cívica, entre otros aspectos, expuso el titular de este ente público. Para asegurar la independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y revisión de cuentas, defensa de los contenidos, opción de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. La difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecimiento local, estatal, nacional e internacional. Y dar espacio a las obras de producción independiente, así como la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano, Raúl López de Antes, coincidió en la necesidad de fortalecer a este medio público de comunicación. Hoy está con nosotros el defensor de las audiencias, pero se tiene que trabajar mucho más. ¿Por qué? Porque esta emisión llega a muchos lugares. Entienda de una vez por todas la Cámara de Diputados que esta comisión de radio y televisión, que la emisión de televisión tabasqueña y de radio no puede seguir manteniendo un presupuesto tan raquítico como el que tenemos el día de hoy. Se necesita en estos tiempos la televisión pública y la radio pública suficiente presupuesto ¿para qué? Para que llegue a todas aquellas personas que no tienen la capacidad de pagarle ni a una televisión de paga ni a streaming. Juan Carlos Domínguez Camarórafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.